mis amigas y amigos aquí vamos nuevamente con otra vez voz de ardilla ya ven lo que les digo todo el tiempo que está súper alta la música pero quiero enseñarle todas las rebajas que hubo en este día aquí en la ross se llenó todo esto toda esta sección esta sección es la sección de los hombres ok fue lo único que se rebajó en este día todo el departamento de los hombres incluyendo los zapatos que por cierto no la hicimos en los zapatos aún porque empezamos con estos chorecitos en tamaño 32 original 15 están a solamente 9 dólares creo que platiqué mucho durante el día siento los con la garganta rasposa les digo que nada más vengo aquí el chisme aquí están estos otros de 13 dólares no son 12 dólares la marca es wt 02 estos parece que son de mujer si son de mujer están en el lugar equivocados 15 dólares tamaño 12 en pantaloncitos no son de marca reconocida pero de todas maneras el precio está súper 17 dólares solamente 13 otros vean nada más qué belleza es el color 10 dólares por estos son así unos chocitos para andar en casa otros de 10 dólares son así cortos original vean eran de 30 dólares ya nada más los encuentra aquí por 10 unos para la playa de chayda y por solamente 7 dólares nada más que descuentos aquí miren los de marca por 20 dólares original estos eran de 25 mucha cosa buena mis amigas para llevarnos aquí están estos los otros de los otros de 14 dólares original eran de 20 creo que estos también son de mujer no son de hombre son como pantalón corto vean este es el de la marca Levi's y no le veo el tamaño aquí está 32 de cintura vean para la oficina para vestir estos son de 15 14 dolaritos marca legend 8 dólares chorecito nba 10 dólares otros igual por 9 dólares en rosadito por 9 dólares cuánto color hermoso vean nada más los los colores tan pigmentados estos son de la marca colombia son suets en tamaño mediano por 25 dolaritos precio original eran de 50 creo que les pasé la manota por enfrente verdad 12 por 12 por estos ven aquí encontré otros de marca pero creo que son unos colados son de la marca Nike por solamente 11 dólares pero creo que estos son de mujer dan muchísimo pantalón y salieron muchísisísimo estos son suets de 13 dólares son así unos pantalones Edie Bauer de 13 dólares son 14 dólares 36.30 como les digo aunque no sean pantalones de marcas reconocidas de todas maneras son muy buenos la calidad es muy buena 13 dólares por estos ahorita andan en el tamaño 34 vean estos que son son así medio rotones por solamente 17 dólares están bonitos para un jovencito chores van Wrangler en 8.50 solamente tamaño 33 están en el lado de camisetas no hubo mucha así de marca muy reconocida aquí hay una como de 3.50 la marca es esta y esta sonoma vean esta de eco 10 dólares Tommy de 17 dólares pero creo que esta es de mujer si esta es de mujer en tamaño mediano 10 dólares esta eco mucho eco una chamarrita de esta marca en tamaño mediano por solamente 18 dólares original era de 25 en camisitas así nada más de 10 dólares otra de 9 dólares manga larga parece que por aquí de otra ah no es un rompevientos de 17 dólares en tamaño mediano esta no tiene precio puma en mediano 7.50 fila 8 dólares bass outdoor 9 dólares pero es manguita larga miren que ahorita ya nadie quiere manga larga otra de 10 dólares marca fila 8.50 8 5 dólares por esta 10 dólares por esta como pueden ver muchísimo eco 5.50 por esta de Dockers que Dockers es muy buena marca mis amigas una camiseta nada más así sencillita 5.50 esta es una parece como una chamarrita una camisa gruesa de manga larga marca Lee por 12 dólares original era de 17 4.50 en esta una camiseta de vestir por 10 dólares 7 dólares por esta 10 por esta 7 9 con hongos DC por 5.50 y esta es de 9 dólaritos vamos a ver esta de cuadritos que me interesó 9 dólares solamente en bolsitas de alta gama están estas de 70 dólares de la marca CK precio original de 168 dólares traen su cadenita ahí solamente 70 aquí otra pero en un color cremita y esta de 50 la parte trasera vean aquí están llegando sets bonitos como este de Paris Hilton vean todas las piezas que traen por solamente 30 dólares y aquí veo otros en la parte de abajo creo que es la misma cosa este es de 20 dólares y la marca es Anne Klein creo que este ya se los enseñé el otro día el otro diferente que veo es este de Viva La Juicy solamente 30 dólaritos y todos estos de Perry Alice por 20 mis amigas que preciosuras me encantan los sets que están llegando aquí tienen los de Perry Alice en todos estos colores de 28 dólares cada uno mis amigas este video si va a estar súper corto porque se me acabó el tiempo por andar de compras ni me fijé en el tiempo y no grabé lo suficiente vean aquí está este 30 dólares que es una mochilita con su monederito de la marca Tommy porque está en el piso quién sabe vamos a recogerla vean 22 dólares por esta y luego esta Tommy de 30 dolaritos disculpen esto traigo una mano con la mochilita aquí ok ya 40 por esta otros 40 dolaritos por esta ven aquí tienen la que encontramos el otro día negro pero la tienen aquí en cafecito 29 dólares y 30 por esta que es esta como una carterita de 11 dólares que es espacio para tarjetas una crossbody de la marca Tahari por 13 dólares pequeñita aquí están estas en azul de 31 dólares esas no tienen cierre y vean ahí vienen ahí vienen nuevamente 50 dólares por estas Team Madden con su monederito en un azulito todas andan detrás de la guindita que me llegó o más bien que encontré aquella vez una en rosadito 30 dólares Steam Madden de 35 una Aldo preciosa de solamente 31 dólares bueno mis amigas vean también están llegando esta me acabo de acordar que se las quería enseñar 22 dólares es una crossbody pero vean pequeñita original de 98 dólares y la tienen también así en azul marino por 22 dólares bueno mis amigas nos vamos que tengo que regresar a trabajar las miro hasta mañana besitos a todas adiós y y y y y y y